Muchas gracias. Rápidamente el doctor Julio Borba, ministro de salud, adelante. ¿En qué punto se van a usar estas ambulancias? Porque no son ambulancias, son camionetas. Bueno, precisamente, son camionetas y no son ambulancias. Por ejemplo, transporte del personal del PAI para los vacunatorios, transporte del personal del PAI para la vacunación casa por casa, para los ancianos que estamos todavía un poco en mosqueda, todavía mucho para hacer ahí. Por ejemplo. ¿Y no sería mejor que sean ambulancias, precisamente? También están establecidas las ambulancias, ya fueron adjudicadas, solo que tiene un proceso de ensamblaje que toma un poquito de tiempo y dentro de 60 días aproximadamente van a ser entregadas. Pero al ser tan caras, ¿no se podría utilizar esos recursos para la reparación de las ambulancias que ya se tienen en el sistema? Está establecido en la ley, señor, que hasta un 40% del precio del vehículo se puede utilizar para la reparación del vehículo. Por ejemplo, si tu ambulancia sale 50 millones de guaraníes, yo no puedo utilizar más del 40% de ese precio para reparar un vehículo. ¿Usted repararía su vehículo que sale 50 millones de guaraníes? ¿Usería 40 millones de guaraníes para reparar vehículos? Sí, de salvar vidas... Tenemos ambulancias y por eso estamos adjudicando y por eso estamos comprando nuevas ambulancias, justamente para salvar vidas y asegurar vidas con vehículos nuevos, no vehículos sin uso. Tenemos previstas 30 ambulancias que serían entregadas en el plazo que habla el ministro y otras 5 con unidades de servicio intensivo. Ministro, hay diferentes sectores que se van sumando al pedido de ser priorizados en cuanto a la vacunación. Hablamos de militares que están en la primera línea y también ahora personas con obesidad están solicitando que puedan ir ingresando en el esquema de vacunación. Sí, buenos días. Está bien establecido el Plan Nacional de Vacunación. Ingresarían los mismos en la segunda etapa, posterior a que terminemos todo lo que sería de 60 años para arriba. ¿Tanto para militares como para las personas con obesidad, ministro? En la segunda etapa está de 18 a 59 años con alguna patología de base. Ministro, ¿se está analizando también la posibilidad de volver a una cuarentena más estricta? ¿Eso se está analizando en este momento? No. Vamos a sentarnos a evaluar qué más podemos hacer, fue lo que dije ayer. Yo en ningún momento dije, hablé de volver a una fase cero. Vamos a sentarnos cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar a fin de ver y paliar esta situación en la cual nos encontramos actualmente. ¿Cuáles son los argumentos, director de la Itaipú Binacional, en cuanto a no remitir los informes de gastos sociales a la Contraloría General de la República? En primer lugar quiero aclarar que nosotros tenemos toda la intención de compartir la información que tenemos y no es una negativa por negar el hecho. Solamente que tenemos que actuar dentro de lo que el tratado nos limita y por eso es que acudimos a la corte para saber su interpretación. Yo quisiera entregar todo lo que se puede a todo lo que se pide, pero hay un acuerdo, hay un tratado, así como Brasil no puede entregar todo de un solo lado, tampoco Paraguay no puede, creemos nosotros hacerlo. Y por eso es que acudimos a la corte para hacer todo el esfuerzo. Yo tengo la instrucción del presidente de la República de transparentar, de compartir todo lo que se puede dentro de lo que permite el tratado de Itaipú. Así que por eso hemos acudido a la corte, no es una intención de no cumplir, de hecho hay caminos, hay pedidos de informes que recibimos, que se hace todo el esfuerzo de cumplir. La gente tiene otros medios, tiene el tema de acceso a la información pública, pero como les digo, yo estoy de paso, no tengo una intención de ocultar nada, es más, estoy recién llegado. Así que el ánimo es compartir, es transparentar, es dar a conocer, pero hay un tratado que limita el funcionamiento, mi forma de operar y yo me debo a eso. Entonces el sentido es acudir a la corte para que dé esa claridad. Hay sentencias de la corte paraguaya, hay sentencias de la corte brasileña en donde establece que es una entidad binacional y a eso como director yo tengo que cumplir lo que está establecido en el tratado. ¿Y cómo se entiende que ya sin esta, por ejemplo, haya enviado ya documentos hasta la Cámara de Senadores y también a la Contraloría? Ahora, ¿por qué Itaipú argumenta o se cierra el tratado y recurre a la corte? Como que evidencia que no hay una voluntad por parte de las autoridades de la Itaipú para hacer eso. La voluntad existe, yo no puedo hablar porque así está, yo tengo un tratado, tengo un directorio que compone tanto a Paraguay como a Brasil. Y así como dije, ¿verdad? Así como Brasil unilateralmente no puede decidir por el tratado, Paraguay creemos nosotros que tampoco tiene dificultad para hacerlo. Y por eso acudimos a la corte para tener esa claridad y para solicitar la opinión que puede decidir el accionar. Director, entendemos que haya voluntad, al menos en palabras, pero ¿ustedes analizaron qué consecuencias podría tener si Paraguay abre esas cuentas? ¿Analizaron, están analizados los alcances que podría tener eso, las repercusiones en el Brasil? No, obviamente que es el tratado y nos debemos a ello, no es por el alcance que puede tener o no tener. Creemos que Brasil actúa de la misma manera, hay sentencia del Tribunal Brasileiro en donde dice que sería una violación de la soberanía paraguaya si la Contraloría Brasilera entrase unilateralmente a Itaipú. Entonces nosotros tenemos sentencia, tenemos nota, tenemos la voluntad de cumplir, lo que se busca es el camino legal y yo no puedo estar violando el tratado como director de Itaipú. Lo que queda, lo que se percibe, director, es que Paraguay tiene que pedir permiso al Brasil para que la Contraloría paraguaya pueda auditar los gastos que se hacen en territorio paraguayo. Nosotros lo que queremos es, hay un camino, de hecho hay un diálogo entre las altas partes para crear un mecanismo a través de una nota reversal para que las dos Contralorías puedan ingresar. Así como hemos colaborado con la Contraloría para revisar las deudas de Itaipú, nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos, personalmente no tengo nada que esconder, no hay nada que esconder. No es que tenga que pedir permiso al Brasil, sencillamente es cumplir el tratado como yo les dije. Brasil, por su lado, tampoco puede entrar unilateralmente y a eso nos debemos, nos debemos el tratado y por eso acudimos a la Corte, queremos esa interpretación, queremos esa claridad de la Corte y vamos a cumplir sin ningún problema cualquier decisión de la Corte. Ahora, pudo conversar con relación al tema con el presidente de la República, director, y en qué se diferencia de la entidad binacional, ya se le está, reitero la pregunta que hacía el colega también, teniendo en cuenta de que ya se le está también alega lo mismo, de que inclusive ya hay una resolución de la Corte Suprema y necesita la autorización del lado argentino. No obstante, igual el director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, remite estos informes a la Contraloría y al Congreso Nacional como una demostración de transparencia, ¿por qué la Itaipú no puede hacer lo mismo? El presidente me ha dado y me ha manifestado, como siempre lo ha hecho, de transparentar todo lo posible, toda la actuación, todo lo que permita la ley. Y yo, les aclaro, yo no puedo hablar por Yesireta, no puedo hablar por la dirección paraguaya Yesireta, yo solo doy mi visión, mi interpretación y mi rol de cumplir lo que establece el Tratado de la Itaipú y Nacional entre Paraguay y Brasil. Director, una última, ¿por qué teniendo como directora jurídica a la señora Magnolia tienen que contratar a otro jurista como al doctor Mendonca? Y Teipú normalmente también tiene esa potestad de acudir tanto a abogados externos y únicamente es para complementar y obviamente tener opinión de calificados juristas paraguayos. Creemos que es una medida que respalda aún más el accionar jurídico de la Itaipú y Nacional. ¿Cuánto cobró el doctor Mendonca? Y si había un tratado o un convenio con el Brasil para poder auditar las cuentas de la Binacional, ¿ustedes no piensan retirar esa acción de inconstitucionalidad que presentaron hasta que se avance con el tratado? Si hubiera un acuerdo, una nota reversal entre las partes para auditar las cuentas, perdón, los gastos sociales o cualquier otro tema de Itaipú, obviamente nosotros no vemos ninguna necesidad de acudir a la Corte Suprema. ¿Es decir que la directora jurídica no es la calificada para realizar? Yo no dije en ningún momento que ella no fuese una persona muy calificada, solo digo que es normal que se disponga también de estudios jurídicos para fundamentar o gente experimentada también que pueda colaborar con nosotros. En ningún momento he dicho eso, no quise manifestar y no es una persona muy calificada que está al frente de la dirección jurídica de Itaipú. Director, ¿cuántos fueron los honorarios del doctor Mendonca? No tengo a mano el honorario, pero voy a compartir con usted el día que lo tenga sin ningún problema. Muchas gracias. Bien, es al menos lo que indicaba el director paraguayo de Itaipú. Bueno, ahí está. ¿Está Diego Güero? Adelante, Diego. Sí, estamos, estamos. Se están retirando en este momento tanto el ministro de Salud, Julio Bolva, como el director paraguayo de Itaipú y Nacional. Se entregan de esta manera las camionetas que van a servir para el traslado del personal, específicamente para el país, para los que se encargan de la vacunación, de la inmunización, tanto tema COVID como tema influenza, compañeros. Sí, señor. Muchas gracias. Nada más quiero rescatar la frase así. En una línea dijo todo. No. Ayer expliqué que estamos evaluando la medida a tomar. En ningún momento hablé de cuarentena total. Es lo que se rescata definitivamente de lo dicho por Julio Bolva. Gracias, Diego. Muy amable. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena mañana. Igualmente, igualmente. ¡Gracias!